Música ¿Qué es lo que pasa a ti? Nos a otros se matan sin compasión Nos a otros se matan sin compasión Mamá ya de las terceras ¿Qué es lo que pasa a ti? Mamá ya de las terceras ¿Qué es lo que pasa a ti? Nos a otros se matan sin compasión 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 Mamá ya de las terceras ¿Qué es lo que pasa a ti? Mamá ya de las terceras ¿Qué es lo que pasa a ti? Unos a otros se matan sin compasión Mamá ya de las terceras ¿Qué es lo que pasa a ti? Música 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 Música ¿Qué es lo que pasa a ti? Música Música Música